¿Sabías que tu teléfono de Xiaomi tiene una función que recién ha salido en los iPhone 15? Me estoy refiriendo al nuevo botón de acción que tienen los teléfonos iPhone 15 y que todos están hablando, pero que los teléfonos de Xiaomi ya lo tenían hace tiempo. Si quieres saber cómo activarlo, pues no te voy a esperar más. Y si no me conoces, yo soy Fer Zavala e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Y como les dije al inicio, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a activar el botón de acción de los iPhone 15, de los nuevos iPhone 15 en nuestros teléfonos de Xiaomi. Para este ejemplo, yo voy a utilizar el Xiaomi 13 Lite, mi teléfono personal. Pero chicos, recuerden, funciona con cualquier teléfono de Xiaomi, Redmi, Redmi Note, Poco y de cualquier gama. Todos funcionan, todos pueden tener el botón de acción de los nuevos iPhone 15 en su teléfono de Xiaomi y lo podemos activar de una manera bastante sencilla. Así que voy a ir rápidamente a este video, así que tú también rápidamente suscríbete al canal porque YouTube me dice que de cada 10 personas que ven este video, 9 no están suscritas. Así que suscribirte no te cuesta nada y este video de verdad te va a ayudar mucho. Muy bien, vamos a ir entonces aquí a las configuraciones porque lo que vamos a hacer es activarlo, algo que ya viene en nuestro teléfono de Xiaomi y que iPhone recién lo está implementando y lo está vendiendo como algo nuevo. Vamos a ir aquí chicos, a donde dice ajustes adicionales. Por aquí abajo ingresamos ajustes adicionales y vamos a ir a la opción donde dice accesos directo por gestos. Aquí, pero vas a hacer algún gesto en la pantalla. No chicos, vamos a activar el botón de acción. La primera opción que podemos hacer con nuestro botón de acción, que en este caso va a ser nuestro botón de encendido y apagado, es iniciar el asistente de Google. Solamente tenemos que activar por aquí y mantener presionado este botón por al menos medio segundo o 0.5 segundos si quieres ser más preciso, exacto. Y así que vamos a hacer la prueba, vamos a mantenerlo presionado y luego lo soltamos y ya está. De esa manera nosotros podemos activarlo o hacer un tap aquí para que pueda escucharnos. ¿Qué hora es en México? México tiene múltiples usos horarios. En estos momentos las horas entre esos usos horarios van desde las 6.55 de la mañana hasta las 7.55 de la mañana. Ok, 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 gracias, gracias. Ok, ya entendí que México tiene muchos horarios, excelente. Entonces de esa manera nosotros ya tenemos el asistente de Google solo manteniendo presionado nuestro botón de acción o en este caso el botón de encendido y apagado, excelente. Y ahora vamos a la siguiente opción chicos. Ya fuimos a la primera, ahora podemos ir por aquí a la última donde dice encender linterna. Y esta opción yo lo tengo siempre activo, ¿sí? Esta opción de tocar dos veces el botón de encendido para activar la linterna siempre, siempre lo tengo activo en todos los teléfonos de Xiaomi que los utilizo como mi teléfono personal. Ya sea Redmi, ya sea Poco, ya sea de la serie Xiaomi, siempre está activo. ¿Y cómo funciona? Voy a tener bloqueado el dispositivo y solamente voy a mantener presionado este botón por dos veces. O sea, mi nuevo botón de acción o mi botón de encendido y apagado. Presiono dos veces y de esa manera está la linterna prendida. Dos veces se apaga, dos veces se prende, dos veces se apaga. De esa manera nosotros ya tenemos el botón de acción en nuestro teléfono de Xiaomi. Pero hay algo más, esto es lo último y con esto termino el tutorial bastante rápido chicos. No vamos ni cinco minutos en la opción de abrir la cámara. Aquí tengo una opción bastante interesante. Una, tocar dos veces el botón de encendido para activar la cámara. De esa manera se estaría activando esta función y se estaría desactivando la opción de la linterna. Entonces ahí nosotros podemos escoger cualquiera de esas dos. O incluso esta de acá me gusta más, la que dice presione dos veces para bajar el volumen cuando la pantalla esté bloqueada. Así que activamos esto y vamos a bloquear la pantalla. Voy a presionar dos veces y de esa manera, como ustedes pueden ver, se abre la cámara. Ahí ustedes pueden ver y puedo hacer una foto bastante rápida. Aquí está, listo. Una foto a la mascotita de Honor utilizando mi botón de acción. Y tranquilo que nadie puede entrar a tu galería cuando el teléfono está bloqueado. Solamente pueden tomar fotos, pero no pueden entrar a ver las demás fotos. Así que no te preocupes, hay seguridad en los teléfonos de Xiaomi. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Activa la campanita y déjame un comentario para que YouTube recomiende este video a más personas. Nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fersabala. Chau, chau.